Tal como soy Oí tu voz Hablando al corazón Tú sabes lo que guardo en mi interior Mira bien, mi Señor Seguirte me da miedo, temo fallar Mi vida me es difícil poder dejar Pero cómo negarme si sentí tu amor Si escucho tu voz en mi corazón Tú eres mi instrumento Elegido para llevar mi nombre Tú eres la esperanza Para dar agua sin consuelo a los hombres Yo soy tu Dios Contigo yo voy Contigo siempre estoy Por ti la vida doy Ven sígueme Que yo te cuidaré Te amo y te amaré Y en mi reflejo te transformaré No sé hablar No sé cantar En qué podré ayudar Pero que sea bien mi tu voluntad Me entrego a ti Sin ver atrás Tu espíritu que encienda mi corazón Que me haga iluminar Que me haga iluminar Y reflejar tu amor Que ya quiero gritar Que tú eres salvación Y que mi bendición Fue oír tu voz Fue oír tu voz Fue oír tu voz, Señor Yo le diré Mi sombra Mi instrumento Te elegir Para llevar mi nombre Para llevar mi nombre Esperanza 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 Para ser del cielo a los hombres Yo soy tu voz Contigo yo voy Contigo siempre estoy Por ti la vida doy Ven sígueme Que yo te cuidaré Te amo y te amaré Y en mi reflejo te transformaré Tú eres mi instrumento Elegido 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 Tú eres Tú eres Esperanza 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 Pasivo sueño en la sombra Yo soy tu luz Contigo yo voy, contigo yo estoy Por ti la vida donde sigo en él Yo te amo, yo te amo Y en un reflejo te transformaré Yo te transformaré Te transformaré Yo 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 te transformaré